El país, temperaturas bajo cero, sigue el frío con el factor viento, sintiéndose Detroit, la temperatura de los 14 grados, aquí en Atlanta 37, en el sur de la Florida, condiciones pues bastante placenteras, inclusive porque toda la envidia pues indica que Los Ángeles mantienen la temperatura más agradable. Así que así iniciamos nuestra semana de trabajo con fuertes lluvias, unas condiciones heladas desde el medio oeste, las planicias del sur y notamos que el área más afectada señores con fuertes lluvias definitivamente es la Florida. Por aquí tenemos bastante humedad, tenemos un sistema frontal que está también interactuando con un centro de baja presión, como resultado hay avisos de alertas de tornados desde los calles de la Florida justo hacia el sur de la Florida, nosotros aquí en Miami hasta las 7 de la noche, hora del este. Mientras tanto retrasos casi de una hora en el aeropuerto de Chicago, al igual que en San Francisco, ustedes en todo el sureste de Los Ángeles, condiciones muy placenteras, hay aviso de fuego forestales hacia la parte oeste de la Florida, también hacia porciones, condiciones muy severas en el sur de la Florida. Para el día de mañana todo el noreste, el área triestatal, señores, amanece con aviso y condiciones invernales, condiciones heladas en el transcurso de la mañana, así que bien peligrosa la situación para manejar por el momento mínimas esta noche los 25 grados. Para el día de mañana continúa la temperatura de 15 hasta 20 grados por debajo de lo normal y condiciones heladas en las carreteras, así que bueno, ya usted sabe cómo lidiar con esa situación, mucha precaución. Es todo de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto.